Muy buenos días a todos ustedes, les agradezco su atención para el día de hoy, miércoles 3 de octubre, para la instalación de la Comisión de Edilicia de Turismo Ciudades hermanas y siéndolas 9 con 34 minutos, no, con 29 minutos, con 23 minutos queda conformada esta comisión, presidida por Miriam, con la que usted también, y también está integrada Norma, don Carmen, Betty, Gustavo y Carmelita. Mucha suerte y ahora sí a trabajar en favor de los participantes, y bonitas fiestas. Muy bonitas fiestas. Muy bien, muy bien, entonces ya instalada la Comisión de Turismo y Ciudades hermanas, damos continuidad con los trabajos del orden del día, que es la siguiente. Antes que nada agradecerles a todos su asistencia y su cumpleaños. Número 1, registro de asistencia y declaración de código. Número 2, propuesta del orden del día, y en su caso, aprobación. Número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Turismo y Ciudades hermanas, a cargo de la presidenta, la ciudadana Marielena de Andalucías. Número 4, bienvenida por parte de la ciudadana Miriam Guadalupe González González, presidenta de la comisión. Número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario rector de la comisión que nos ocupa. Número 6, puntos varios, y número 7, clausura. Número 6, iniciamos entonces con el punto número 1, que es registro de asistencia para la integración del cuerpo. Presidente, Miriam Guadalupe, presente. La festela de la Torre Carmoján, justificó. Norma del Carmen Orozco González, Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Marta Elena Espinosa Martínez, presente. María Concepción Carlos Lucio, presente. María del Carmen Gallegos de la Rora, presente. Desde el inicio, en la ley de BGTV, tenemos por un 6 de 7 personas, por lo cual, sí consta punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Ya cada quien tiene su orden del día a la mano, quienes estén de acuerdo, estamos en la verdad. Aprobado. El punto número 4, que es encendida por parte de la ciudadana Miriam Guadalupe González González, presidente de la comisión. Muy bien, pues bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por haber assistido a la instalación de la comisión. Tienen trabajos los padres en la comisión de turismo. Hay mucho que hacer. Somos un equipo. Yo presido la decisión, pero quiero que trabajemos todos en conjunto. Necesito de ustedes, sé que vamos a ser un buen equipo porque todos tienen mucha capacidad para esta área, pues, que es turismo. Entonces, quiero que sepan que las puertas están abiertas, se acercan proyectos, se acercan como dicen por ahí, las cejas buenas, malas o las sugerencias, son bienvenidas y creo que vamos a ser un buen equipo, como los conozco a todos ustedes y estoy segura que vamos a lograr algo muy bueno en turismo y lo principal es que vamos a lograr ahora sí que se haga turismo en Cataluña. Creo que antes tendríamos que haber equivocado de turismo, hacer certámenes, fiestas y ahora realmente lo que vamos a hacer es turismo. Hay muchos proyectos y prioridades de ustedes para poderlos sacar adelante. ¿Sale? Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Punto número 5, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Si alguien está interesado, de acompañarme como secretario relator en la comisión, puede ir a lo que sea. ¿Están todos de acuerdo en que se les está, secretario? Sí. Sí. ¿Puedes ir viniendo secretario? Le puse a llevar a la mesa aquí, a la orden de ti. ¿Le sigue el punto número 6? Sí, el punto número 6 son puntos varios. ¿Alguien quiere dar un punto varios? el horario en que normalmente se siona ese es este o puede variar no, puede variar siempre va a ser distinto, depende de lo que tengamos y podemos ponerlo de cuarta si ustedes quieren, se lo facilita después de las 10 o 11 de la tarde nosotros tenemos todos desacomodados por los horarios se terminó el horario lo que nos gustaría que digamos un día cojarnos en parte para poder hacer proyectos de actividades el día de hoy vamos a hacer otras actividades es importante tener que día nos vamos a popular con la profesión y ponemos todos un horario puede variar pero sí podríamos irnos organizando entiendo su posición nada más quiero presentar pues que esto no es algo rutinario las comisiones salen porque hay proyectos o porque viene algo entonces no es que yo en cada ocho días tenga algo para tu visión o sea no puedo ponerle una fecha ni un día específico porque no sé que venga desde ahorita si les puedo anticipar hay un punto que vamos a subir para la siguiente sesión de implemento de día 18 que seguramente vamos a comisionar lo vamos a tener la comisión antes del día 18 para poderlo subir quizá los podrámos ver el 12 de octubre y ya veremos el horario pero sí quiero que que sí quede claro pues que no como no hay específico nada no es algo rutinario no sabemos cuándo vaya a haber un tema para subir una sesión de implemento pero cuando ya tienes un proyecto de trabajo ¿no? ¿podemos ir planeando? o sea si me... si me... sí te entiendo pero no es así o sea no las comisiones se utilizan normalmente no se trabajan así porque las cosas normalmente en lo de turismo lo que se sube son que te llegan cosas de renovaciones de las ciudades hermanas alguna invitación a la ciudad hermana y yo no tengo conocimiento de eso porque te llegan entonces digo lo que esté en mis manos claro que se me voy a decir por anticipación pero por lo que llegue pues no lo puedo prohibir siempre que sea para mejorar la anticipación para que se nos planea todos y sobre todo organizar los puntos y que los puntos realmente nos puedan hacer para estas dos comisiones aquí en la comisión y ya te llegan ustedes se enteran de los puntos no se enteran antes en la comisión aquí se enteran del punto aquí se discute aquí se deshaga y aquí se nota si sube o no a la ciencia del tratamiento de hecho el tratamiento marca que para citar la comisión debe de ser un tratamiento no es así entonces para tener que ser suficiente para programar tus actividades entonces se me deja con un poco de anticipación pero todo un desahogo de los puntos efectivamente y puede ser debería que sea porque quizás tenemos la sesión en jueves y el asunto llega el lunes a esa semana entonces es muy difícil programar ahora lo que me gustaría era sí tener lo más que pueda con la anticipación porque es desequitable y no se dice que yo creo que podríamos hacer o en mi experiencia es hablar directamente con cada uno de los integrantes de la comisión proponiendo un horario y ya sé que la mayoría compuerte y hemos sido flexibles yo no puedo a las 11 puedo a las 12 y si no sepas pueden a las 12 gracias si quiero aclarar que en el punto de hoy por ser instalación nos adecuamos a los horarios de la agenda de la presidenta porque tiene que estar presente ya instaló y se retiró las actividades pero para las siguientes nos podemos acudar nuestros horarios como sea a las 7 de la mañana por favor pues bueno de tal vez puntos varios así pedimos esta es la primera vez que sesionamos porque tenemos una comisión pero sin que ser puntuales porque yo creo que el tiempo es muy bueno pero yo no tengo tengo muchas cosas tengo otras actividades y si si está muy al pendiente de qué comisiones nos tocan para miren por ejemplo ya voy a hacer la que ya tocaría nada más es un poquito respeto en llegar al tiempo insiste esta es la primera ocasión pero ojalá podamos en ese sí cuidar los tiempos de los dos nosotros les diría de favor gracias gracias ¿algún otro grupo? no ¿puedes continuar? sí claro el grupo número 7 es el otro muy bien entonces siendo las 9 con 49 minutos damos por terminada la primera comisión de que les guste de ser más gracias por asistir muy bien gracias gracias